Nada como disfrutar de un buen café en las mañanas, acompañado de una vista increíble y unos hermosos atardeceres. Desconectarse de todo para disfrutar un poco de la naturaleza, del hermoso campo colombiano donde todo inicia. Pues bien, decidimos tomar un respiro en nuestras vidas y disfrutar un poco de todo esto. Y aquí estamos en San Vicente de Chupurí, aprovechando el desorden para descansar, comer bien y pasarla bueno. Pero en este receso, además de pasarla bueno, pues teníamos que aprender algo. Así que me puse a investigar y como ya les había dicho que estábamos en la capital cacautera de Colombia, pues voy a hablarles de este producto, el cacao. Bueno pues, el cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate. La palabra cacao en griego significa alimento de los dioses y en este sector cacautero se producen más de 400 toneladas anuales y la mayoría de este producto es exportada hacia otros países. Y como tal parece, no solo el café colombiano es codiciado en el resto del mundo, también el cacao nacional tiene un lugar preferido en el paladar de los extranjeros, saciarse incansablemente con el delicioso sabor del chocolate. Y cambiando el tema, nuestro descanso continúa. Y ya era hora de continuar con nuestro viaje y despedirnos de esta tierra hermosa de la cual quedamos enamorados. Después de estas hermosas vacaciones, nos despedimos de San Vicente de Chucurí, después de haber descansado, vamos con nuevas energías, nuevos proyectos. Gracias a Dios pudimos disfrutar de unas buenas y merecidas vacaciones. Entonces vamos a ver qué aventuras nos encontramos en este camino con mi esposita hermosa y mis dos hermosos cachorritos, y así cogimos carretera durante dos horas y media hasta que llegamos a un pueblito que nos causó mucha curiosidad. Por su estilo colonial, sus calles empedradas, sus casas con paredes blancas, grandes puertas, color marrón y tejas de arcilla. San Juan de Girón. Así que decidimos hacer una parada en este pueblo colonial, en el departamento de Santander. Y aquí estamos desde el municipio de Girón, todavía aquí en Santander. Que cuenta con una gracia de ser un pequeño refugio y una máquina del tiempo que todavía no ha sido invadido por el turismo masivo. Por lo que se convierte en uno de los rincones más lindos para descubrir en este departamento. Qué belleza este parque, el calor, todo muy bonito. De verdad quiero hablar. Y así es, San Juan de Girón. Un lugar lleno de historia y cultura. Un sitio tranquilo y armonioso. Y al llegar a este lugar y observar todo esto, te da una sensación de satisfacción. Y ahí es donde te das cuenta de que todo esto valió la pena. Pero bueno, hay algo que no se puede pasar por alto. Y es la comida. Y ya que nos encontrábamos en este lugar, pues aprovechamos para comer algo. Y así fue que descubrimos el restaurante Donde Campos. Un pequeño restaurante ubicado en el centro de Girón. El cual es reconocido por sus deliciosas picadas. Y le dieron donde era, ya que tienen todo lo que a mí me gusta. Así que no me quedé con las ganas de probarla. Y me pedí una picadita, pequeñita para mí. Y nada mejor que satisfacer el placer de comer y disfrutar de un buen almuerzo. Y mejor aún, si es en familia. O sea, cada presita, cada picadita en una presa. Bueno, y como pueden ver, la comida es muy deliciosa. Y lo que más me gusta es el precio. Pues esta picada tiene un valor de tan solo 10 mil pesos. Y los almuerzos que Lorenita, Dieguito y Julietica quisieron, tenían un valor de tan solo 6 mil pesos. Es muy económico y muy bueno. Así que si llegan a venir a Girón, pues aprovechen y se comen su picadita. Con tono juguetes. Y después de habernos pegado ese almuerzote, esa picada, a 10 mil pesitos esa picada, ¿no? A 10 mil pesitos, aquí en Girón. En este tanquecito que voy a reventar. Y con esto terminamos este video. Y seguimos nuestro camino a ver qué otras aventuras nos esperan. ¡Gracias!